Esta es la rutina diaria que por más de 20 años ha realizado Christian Heredia para en la actualidad convertirse en el mayor representante de la provincia de Morna Santiago y del Ecuador en olimpiadas especiales en la disciplina del ciclismo de ruta. En el mes de junio tendrá un nuevo reto y será el campeonato mundial en Alemania. Bueno, hoy sabemos reunirnos en Quito, siempre no sabemos irnos a los microciclos, se llama eso para irnos a seguir entrenando. Cada 15 días nos vamos a Quito. Bueno, esta noche me voy a ir a Quito, tres días estar allá entrenando para ver cómo están, si están rindiendo o no. Entonces ellos van viendo cómo vamos a ir. Pero no ha sido nada fácil para Christian el poder llegar al nivel que hoy tiene y ha tenido que remar mucho, sorteando principalmente las desigualdades de la vida. Su madre se ha convertido en su pilar fundamental, aunque ella es consciente que muchas veces el deporte es ingrato. Entonces cuando ya tenía 10 años o 12 creo le llevaron a Cuenca con una bicicletita prestada de doña Rocío Jaramillo, era montañera, una viejita. Y con esa ganó. Entonces después vuelta tuvo que irse a las primeras olimpiadas, entonces yo pedía uno de Quito, un señor Velázquez para Esquera. Él me prestó una ya de carrera y me acuerdo que esto no era pavimentado, pues era solo hasta Mariana y Tentos. A veces yo cogía en el hombro y me iba con él a hacerle entrenar abajo en el pavimento, en el asfalto. Cristian junto a su madre y la representante de Olimpiadas Especiales en Morona Santiago, ya buscan estrategias que les permita llegar hasta las autoridades provinciales, nacionales y empresas privadas, en busca de ese apoyo económico que sustente esta cita mundialista. Estamos en eso, en buscar apoyo económico. Yo conversaba hace unos momentos en la tarde con él, entonces me manifestaba que él necesitaría un par de zapatos, necesitaría un casco, necesitaría unas cadenas, algo para mejorar su bicicleta, porque cada deportista tiene que tener su propia indumentaria. O sea, tiene que ser afín al deportista, tiene que tener relación, tiene que haber ya compartido varias competencias con su bicicleta, con su indumentaria de competencia, para que en el momento que vaya a competir no se vaya tal vez a incomodar con un aparato que no esté acorde a lo que él ya ha entrenado. Y yo sí quisiera que ahora las autoridades se reúnan, dialoguen y le den un recuerdo a mi hijo, como muchos deportistas tienen su casa, sus carros, tanta cosa que tienen, maravillas, con haber triunfado una vez. Pero mi hijo es la sexta competencia que se va a Alemania. Esta será su sexta participación internacional, y ya ha estado en cuatro mundiales desarrollados en Irlanda, Grecia, China y Estados Unidos, informó Robinson Rodríguez. ¡Gracias!